Bueno chicos, hoy estamos en la Plaza de Lourdes, en Bogotá y el reto de ustedes es hacer una canción completamente improvisada con lo que esté pasando, con lo que vean, con lo que quieran. ¿Listo? ¡Listo! ¡Bogotá! A Lourdes yo vengo y a Lourdes yo voy. A Lourdes yo vengo, a Lourdes yo voy. ¡Vamos mi gente! A Lourdes yo vengo, a Lourdes yo voy. Tengo acá detrás la iglesia de Lourdes y el McDonald's, cuidado no te engordes. Tengo ganas de un hamburguesa de pollo, pero no lo hago porque me salbro yo. Allá veo al hombre vendiendo helado, el man ahí está bien sentado. Es un hombre bien calmado y así vende sus helados. Y a Lourdes yo vengo, a Lourdes yo voy. ¡Sí sé! ¡Sí sé! A Lourdes yo vengo, a Lourdes yo voy. Tengo a estos dos señores aquí a mi lado, parecieran de victos enamorados. Ay perdón, no me quiero poner tensa, veo a esa señora que también se pone tensa. Al lado veo minutos, de pronto se acerca un cucho. O también una persona joven, no importa, lo que importa es que compren. A Lourdes yo vengo, a Lourdes yo voy. ¿Cómo dice que? A Lourdes yo vengo, a Lourdes yo voy. Mira la droguería olímpica, pero creo que es lo más típica. A la gente le gusta comprar droga, perdón, no quería decir eso en esta zona. Miren lo que pasa por aquí, es un hombre obrero allí. Ese hombre no es ningún ñero, un trabajador es un guerrero. A Lourdes yo vengo, a Lourdes yo voy, a Lourdes yo vengo. ¡Viva! A Lourdes yo voy. ¡Viva! ¡Viva! A Lourdes yo vengo. ¿Cómo? A Lourdes yo voy. ¿Otra vez? A Lourdes yo vengo. ¿Cómo? A Lourdes yo vengo.